Hey Mundo, ¿qué tal? Primera calada de la noche Es que salí en segunda Hey Mundo, ¿qué tal? Estamos en un bar Ah, que está blogueando también Blog Inception Estamos aquí en un bar tranquilamente Churi va a grabar un corto y nos ha pedido aquí que le ayudemos un poquito Nos va a costar mucho trabajo Churi No, esperamos que no Tienes que dejar la frente Te lo pones en normal Pero la frente ya tengo Frente ya tengo Que risa de hombre te ha salido Espera, yo creo que lo puedo hacer Pues ya está Ciérrala Espera, voy a enfocarte, ni siquiera A ver Y esto es lo que comemos mientras grabamos Bueno, que queréis una tapita, me dejas el abrigo que me estoy muriendo de frío Bueno, mi cámara es una cámara que regalaban con el periódico Y Churi graba con esto ¿Lo veis normal? Es una injusticia Y hoy me he traído una cámara profesional que es una Pentax Para grabar el resto del vídeo Que lo veréis, ¿vale? Con los cambios de cámara se verá Cuál es buena y cuál es mala Cojones, pues si estás mala, ¿esto qué es? Ya Yo demuestro que no hace falta buena calidad para hacer buenos vídeos En verdad ¡Ay, bien! Ahora estoy un poco más contento Y canta muy bien No me ha escuchado nunca cantar Churi Ay, que me lo vi en el Instagram Yo creo que lo mejor de vivir en un pueblo es tener sitios como este para poder sacar a los perros Bueno, para sacar a los perros y para sacarte a ti también Porque a mí me mola venir aquí Mira, ¿qué hayas casado allí? No sé si se ven Bueno, pues más para allá vivo yo Y es guay Me gusta un montón Es que creo que nunca me había venido aquí a grabar Y así os lo he enseñado un pequillo ¿Pequillo? Pequillo es como poquillo, pero menos todavía Adiós ¡Chao! ¡Mani! ¡Uy, coño! ¡Venga, no! ¡Vámonos! El chico me ha puesto de mierda en un segundo ¡Vámonos! 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 Número